¿Cómo están? Así es. Bueno, a estas horas de la tarde podemos comunicarles que en el tercer piso de la División de Homicidios de la Viríncri continúa el interrogatorio al hijo de la empresaria María Rosa Castillo González, hallada calcinada en Pachacamac, Marco Arenas Castillo. Ya lleva cerca de 10 horas aquí. Y lo que se sabe es que la policía tendría ya un gran avance sobre este caso. Justamente él habría ya confesado, mencionamos habría porque esto todavía no ha sido confirmado, pero es lo que nos ha informado la policía que él ya habría confesado el crimen de su madre, la empresaria María Rosa Castillo González. Quien permanece todavía aquí es también Fernanda Lora Paz. Ella es enamorada de Marco Arenas. Y bueno, justamente ella vino ayer, se entregó junto con su madre, es lo que nos ha mencionado la policía. Esta es información todavía sin confirmar, pero ella habría llegado aproximadamente a las 6 y media, 7 de la noche, junto con su madre. Ella reveló todo lo ocurrido a la policía y luego vino justamente Marco Arenas. Aquí podemos ver el vehículo, la camioneta, donde ya sin vida fue trasladada la empresaria panadera. La policía y los peritos ya han realizado los análisis y las pruebas necesarias. Comentarles, compañeras, que lo que habría referido la enamorada, que también se encuentra en el interior del ADI DINCRI, justamente en la división de homicidios, es que el móvil habría sido el dinero. Esto ya se habría, ya lo habría referido ya la empleada doméstica en su manifestación, así como las continuas discusiones que sostenía el hijo adoptivo de la empresaria junto con su madre. Priscila. Sostenían las peleas por dinero, porque él agarraba dinero o porque habría también joyas que él quería apoderarse. Sin embargo, eso todavía no está confirmado. Muy bien, Priscila. Bueno, vamos a estar atentos a lo que ocurre entonces en el ADI DINCRI. ¿Hay alguna pregunta en estudio? Más adelante. Sí, Priscila, muchas gracias por tu comunicación. Estaremos atentos entonces a la evolución de estas investigaciones. A esta hora vamos a ir con más noticias ahora para contarles que en Puno...